Hola mi gente bonita, como ya saben yo soy Cris Reales y el día de hoy les traigo un tutorial de ojos ahumados coloridos porque si, tenía ganas de hacer eso, aparte de que estamos en verano y es super apropiado, se vale hacer ojos ahumados con color y pronto si sos hondureña vienen los partidos del mundial y esas cosas verdad, así que si quieres verte sensual para ir a ver esos partidos no se, pensé que sería apropiado de repente, mil disculpas por todos los problemas con la luz, les cambié la luz como 500 veces en lo que estaba grabando verdad de verdad, mil 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 disculpas, no sé si lo notaron pero cambié de cámara y la luz me está matando, no sé mucho de estas cosas pero si estoy tratando como que de jugar con lo que tengo, en fin si estás interesada en ver como hice estos ojos ahumados por favor continúa viendo el tutorial bien, nuevamente me tengo que disculpar por la luz, me está volviendo loca pero en fin, a medida que pase el video mejorará comenzamos poniendo tape, verdad, quiero que se vea muy bien delimitado lo que voy a hacer, quiero que tenga forma de ojito de gato así que por eso coloco el tape y va a ser para sombras color azul, eso va a hacer que mi sombra azul se vea mucho más intensa de lo que ya es y sí, voy a empezar a colocarla y mientras coloco voy difuminando verdad, así que voy aplicando toquecitos y difuminando aplicando toquecitos y difuminando luego con esos dos colores los voy a mezclar y una brocha para difuminar voy a empezar a colocarlos sobre en el límite de la sombra azul esto va a hacer que pues ésta se difumine mejor verdad y va a contribuir al efecto ahumado que quiero lograr todo para que no hayan líneas muy evidentes en esa área luego con ese hermoso pigmento, este Sugar Pearl se llama Lumi es un color blanco y cuando la luz incide en él refleja turquesa así que cuán mágico es eso, voy a colocarlo pues en la espenita del animal y también en el hueso de mi ceja y voy a delinear mis ojos con delineador negro voy a hacer colita, es opcional si quieren hacer colita o no, a mí me encanta hacerlo siempre y voy a quitar el tape y les voy a mostrar ahora eso es más o menos la versión más verdadera que yo pude grabarles de Lumi me está matando la luz creo que también afecta un poco que no grabe durante el día verdad pero sí, luego voy con delineador azul sobre mi línea de agua y un poco más abajo y voy a empezar a ahumar esa área con la misma sombra azul que coloque en la parte superior o en el párpado móvil y con esa sombrita como fusia, moradita voy también sobre todo esto que había colocado para ahumarlo más pestañas y máscara con esto pues termino el look de ojos y luego voy a blush, el que ustedes quieran traten de no poner nada que compita con los ojos al menos yo quiero que los ojos sean el centro de atención y luego voy con ese skin finish de MAC es en el color Double Definition solo para broncear mi rostro y darle un brillo verdad y luego voy con ese delineador de labios que es un color bastante, bastante natural todo lo que quiero es que mis labios tengan color si ustedes se fijan ya había puesto base en mi rostro y pues había colocado base sobre mis labios por eso se miraban como de muerta pero ahora les devuelvo el color que les había robado y voy a colocar gloss siento que se ven muy bien contra el brillito de Lumi en la cajita de información nuevamente todo lo que utilicé va a estar nombrado y ahí ya terminé el look de ojos sin embargo esa base líquida me está haciendo un poco de bullying y siento que está un poco más clara de lo que me gusta así que voy a broncear un poco mi rostro solo para que mi rostro y el resto de mi cuerpo coincidan en color y pues sí ahora sí tenemos el look final ese es básicamente si se fijan me encanta la idea de que sea ahumado con color pueden utilizar cualquier color que gusten verde, morado café incluso lo que gusten lo que su imaginación les permita crear ¿verdad? y sí espero les haya gustado este video espero lo hayan encontrado útil les mando un abrazo totototototot enorme y nos vemos en la próxima bye hola ¿qué hace? hombres Cris Reales para lo que nos ¿así me llamo yo? jeee sí me llamo yo sí colorido porque en primer lugar ya días qué chiquito mi dedo hola mi gente bonita como ya saben yo soy Cris Reales y me sentí pura reportera de noticieros Cris Reales aquí informando 10 segundos lo extrañamos por el aire y 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 って